Buenas noches, un saludo a los 566 suscriptores que tengo. La verdad, les agradezco mucho su apoyo. No tengo muchos suscriptores, como muchos presumen, otros youtubers, pero yo sé que tengo los mejores, porque cada uno de ustedes vale mucho. Quiero hablarles del hospital veterinario Canino, no sé cómo llamarle, que quiere venir el presidente Nayib Bukele y que lo va a construir. Para mí es lo máximo. La verdad, a mí me encantan los perritos, son los mejores amiguitos que uno puede tener, sea que un perrito tenga 27, un año. Cuando uno llegue a trabajar, aunque haya tenido un pésimo día, ellos lo esperan en la puerta y moviendo la cola y todo. Pero en El Salvador muchas personas se oponen, que es una locura, que no sé qué. Pero el presidente Nayib Bukele tiene un gran corazón, porque ha sido un presidente puesto por Dios, porque Dios se cansó de ver esa injusticia que por más de 30 años existió en el país. Hasta el mismo Carlos Calleja dijo, aquí hay dos El Salvador, uno donde yo me despierto, que es el de los ricos, de donde él es, y el otro es acá, dijo, que está hablando del otro El Salvador. Al Salvador, el que ellos han saqueado, al que han hecho miércoles. Por eso ahora que ven que el presidente Nayib Bukele está trabajando para ese otro El Salvador, como dice Carlos Calleja, hoy están ardiendo. Hoy se han unido en lo que siempre han sido ARENA y el FMLN. Eso es lo que siempre han sido. Una sola lacra, la lacra en la sociedad. No quieren que haya un hospital para los pobres animalitos, a los cuales muchas personas en El Salvador le dan una gran patada, les tiran agua hervida. Sí, es cierto, agua hervida les tiran a los pobres perritos. En lugar de llevarlos a un hospital, en lugar de comprarles un lich, no sé cómo se dirá en español, una cadenita pues, pero en lugar de darles comida, les tiran agua caliente, agua hervida, una maldad, pero de cada cosa de esas darán cuenta el día que se mueran. Son unos malnacidos. Hoy es lo que quieren, oponerse a todo, a todito. Pero no podrán hacer nada. Porque el presidente Ney Bukele sí está haciendo las cosas bien. Eso les arde. Y yo les digo a esos, ahora el FMLN, ARENA y sus seguidores y financiistas coman caca.